... ...son las clases de piano del hijo de Elena. Es el regalo de cumpleaños con el que, un año más, Roberto ha vuelto a sorprender a Concha. Son los estudios de Sofía para perfeccionar su inglés. Porque ellos son los que nos hacen la vida un poco más fácil y alegre. Son las propinas las que hacen posibles esos pequeños sueños de quienes nos atienden cada día. Las propinas que dejamos en nuestros bares y restaurantes. Para nosotros es un pequeño gesto, pero para ellos es el extra que les permite llegar a esas ilusiones tan necesarias. Porque ha llegado la hora de volver a hacer sonar las campanas de nuestros bares y restaurantes. Volvamos a dejar propina.